Buenos días a todos. Me trajeron acá, a mi casa, el decreto de los aumentos en el ingreso mínimo vital de los trabajadores y trabajadoras que lancé ayer, primero de mayo, a nuestro pueblo, a nuestra clase obrera. Precisamente voy a firmar el decreto para que se cumpla de inmediato un aumento superior al 2.000% en el sexta tique. Además, aplicando el concepto de la indexación para todos los trabajadores y trabajadoras. Y también el bono de guerra que hemos venido aplicando desde hace dos meses. Estuve pensando y el decreto incluye un cambio necesario para que el bono de guerra suba entonces a 30 dólares indexados mensualmente. Quedaría entonces 40 dólares el sexta tique, 30 dólares el bono de guerra indexado los dos y el salario de los trabajadores y trabajadoras. Haciendo un esfuerzo tremendo por defender el ingreso de los trabajadores en medio de una guerra económica brutal que ustedes saben que hemos enfrentado. Hemos utilizado diversas estrategias, diversas metodologías en todos estos años, 2017, 2018, 2020. Y esta forma parte de la estrategia para esta etapa, para este momento. Ir incrementando los bonos de guerra, el sexta tique, el ingreso mínimo vital sumado al salario de los trabajadores. Para ir avanzando en los meses que están por venir, en el momento en que tengamos los ingresos nacionales. Generemos los ingresos nacionales para dar un golpe definitivo en la recuperación del salario y de los ingresos globales de los trabajadores y las trabajadoras. Así que 40 a 30, vamos a firmar el decreto en nombre del pueblo de Venezuela, de la clase obrera, firmado el decreto. Públíquese y cúmplase por la clase obrera, por los trabajadores, por las trabajadoras, por nuestro pueblo. Seguimos avanzando, protegiendo a nuestro pueblo. Nuestro deber es proteger a nuestro pueblo y avanzar con la verdad, siempre con la verdad. Al trabajo no le dan a nadie. Trabajo en equipo, victoria segura. Venzaremos.